¡Que lleguen los viejos! ¿Los buscan en Andorrión? ¿Y esto se lo va a tomar para todos? Señala de que no hay fotos, que no se puede. La realidad es que la obligación es de él buscar las alternativas, no nosotros. No es nuestra asociación la que tiene la obligación de buscar alternativas, sino que ellos quieren dar respuesta a nuestra demanda. Que es justa, que está respaldada por todas las leyes del país. Por otro lado, quiero señalar, se viene hablando y queriendo desconocer a nuestra asociación. Quiero decirles que la ocurrencia más grande que han tenido es desconocer y nombrar, sacar de cualquier lugar a unas cuatro personas, para nombrar, como siempre han sido personas todas, nombrar de dedo una nueva directiva y ya otra. La directiva que presidimos nosotros, según parecen ya han nacido. La realidad es que le vamos a demostrar a la población mucarajüense, de que esta asociación, primero muertos en la calle y no va a desaparecer. ¡Ven LOS ¡Suscríbete al canal!